El día de hoy estamos en Home Depot y vamos a aprovechar las temporadas de ahorros que tienen y vamos a comprar algunas cosas para el baño y también para la cocina, entonces vénganse por acá. Miren, esta es la mezcladora que ya habíamos elegido. Vamos a llevar esta mezcladora que es la marca Glacier Bay, que tiene un precio especial. Estamos acá en el pasillo, vengo directito. Miren, aquí están estos dos, por si ustedes están buscando algún dole buce para sus baños. Vean, aquí podemos encontrar que tiene garantía de por vida limitada. Me gusta muchísimo el diseño en particular, creo que resalta entre los demás. Miren, por acá, que es de la misma marca también, este está en $2,615. Un dole buce que ahorra agua. Este también lo puedes encontrar acá en Home Depot. Tiene de botón, no tiene aquí como la manija. Esto también, por ejemplo, en nuestro baño en Sinaloa, tiene así también como para hacerle post. En este precio van a incluir las dos piezas, que es el asiento y el tanque también. También algo importante es el tamaño, o sea, la altura que va a tener cualquier persona que utilice silla de rueda. Va a tener una altura adecuada para él o para ella, para que pueda, pues, también disfrutar de él. De acá voy a llevar esta mezcladora que es monobando. Y miren, así es como esta se va a ver. Me gusta muchísimo. Como también hay en esta otra opción que es un poco más mate, esta es un poquito más brillosa, que es la que estoy llevando yo. Mira, ven, aquí está el pasillo de los juegos de baño. Hay algunos que vienen así como en la pieza únicamente. Si solamente necesitas, pues, para colgar tus toallas, pues, este sería como lo más ideal, ¿no? Pero, como nosotros vamos a hacer la remodelación totalmente de ese espacio, pues, necesito algo así. Ya si vas a cambiar como todas tus piezas, pues, lo mejor es... Yo creo que precio, calidad, este, es lo que debemos de elegir cuando vamos a hacer una remodelación. O lo que hay que tener en cuenta en nuestro presupuesto también. Miren, este tiene la etiqueta amarilla, que es lo que les comentaba, la etiqueta amarilla en Home Depot significa que tiene precio aún más bajo. Miren, este es el juego que estamos llevando. Me gusta que aquí lo podemos ver, pues, ya como instalado, ¿no? Un previo a lo que, pues, cómo se va a ver en nuestro baño. Los productos Glacier Verde se nota que son materiales de primera calidad. Lo puedes ver y sentir. Se nota que es mejor que otras marcas del mercado. Cuenta con garantía de por vida en todos sus productos. Este es el otro que les mostré, que es en líneas curvas. Entonces, este también nos puede servir muchísimo. Si a ti te gusta otro tipo de estilo y no tanto, pues, como en líneas rectas, yo creo que este también sería muy buena opción. Es un juego de accesorios para baños y tienes cuatro piezas. Ahora les voy a mostrar... Voy a aprovechar que estoy acá en Home Depot porque... Venir a Home Depot es como una terapia. Te vienes a desestresarte, ves... Y dices, mira, esto podría poner en mi casa... Para pensar cosas. Para pensar cosas. De todo lo que podemos poner en nuestra casa, ¿verdad? Bueno, en mi video donde estoy pintando la sala y el comedor, ustedes vieron que yo puse una alfombra. Y muchos comentarios me dijeron, ¿de dónde es la alfombra? Oye, Jorge, dime, ¿de dónde es la alfombra? Es de Home Depot. Se los voy a mostrar. Vean, es esta. Es tanto para interiores y exteriores. Esta la compramos aquí y fue la que pusimos ahí en nuestra sala. Mide creo que 2 y 5. ¿Cuánto es lo que mide? Ahí debe decir. Creo que estaba... 1,60 por 2,30. Tapete sublime, pero no es ese. ¿No es el sublime? No, porque tenía una etiqueta amarilla. Mira, de así de ahorros. Creo que está por acá. Mira, es esta. ¿Cuánto mide? 1,60 por 2,30. Es marca, ¿qué? Deep. Deep. Y miren, es este. Entonces lo puedes encontrar acá en Home Depot. Aquí les voy a dejar yo unas imágenes para que vean cómo es que quedó. ¿En la casa? Sí, en nuestra casa, en nuestra sala. Lo recomiendo porque nosotros teníamos otro como de peluchito que pues era un poco... Más complicado de mantener. Y aquí chequenlo bien porque, pon tú, esto es el revés. O sea, esta no es la vista del tapete. Sí, esta no es la vista, ¿eh? Nosotros dijimos, ¿cómo será esto? Pero no, esta no es la vista. La vista es exactamente como se ve en mi video. Que vienen así como unos cuadritos, pero este se ve como más... Más claro. Más claro se ve. Bueno, pues esto quería mostrárselo. Aprovechar pues que estamos acá en Home Depot para mostrarles pues dónde la había adquirido y también en qué sección está. De hecho, está aquí en esta sección donde puedes encontrar todas las alfombras. De este lado están las molduras. Que estas molduras ya las he utilizado. De hecho, en mi video, creo que en mi tercer video, mi último tercer video que subí, utilicé estas molduras que compré acá en Home Depot. Estas molduras yo las puse alrededor de cada cajón de unas jaladeras y esto le dio un cambio totalmente diferente. Aquí igual te lo voy a dejar para que lo puedas observar y cómo lo puedes tú también recrear. A ver si tienes un mueble así, lo puedes venir a conseguir acá en Home Depot. Ahora sí, vamos a ir ya por el mueble, que es algo muy importante y de que yo ya lo había visto en la página web porque yo ya lo había... Todo lo que traigo aquí, ya hay una propuesta anterior de los precios, dónde lo puedo encontrar y así. Entonces, ya vine así como directo. A veces nos pasa que vamos así a tiendas y a veces se nos pegan otras cosas. Pero yo te recomiendo siempre hacer una lista de las cosas que tienes que comprar. Y pues así aprovechando también los ahorros que tiene, por ejemplo, hoy que venimos a Home Depot, pues ya con esa lista puedes ir agarrando o seleccionando todos los productos que tú ya necesitas para tu remodelación. Vamos a buscar cuál es el patio de baños y, por ejemplo, aquí, acá es donde están todos los muebles de baño. Este es el mueble que nos vamos a llevar, es en color como chocolate, que de hecho está en esta parte. Mira, este estaba en $3,099 y ahora tiene este precio más bajo en $2,699. Nosotros tenemos uno muy, muy similar, pero como en este color no, más o menos como este. De esta misma marca, Glacier Bay, hay acá otros, miren, ven por acá. Pero este no entra en el baño que vamos a hacer. Este está como más grandecito, entonces hay que buscar, pues, el adecuado. Lo padre de acá es que puedes estar viendo también las medidas aquí. O incluso, bueno, yo siempre estoy cargando, miren, siempre cargo con un... Vean. Yo siempre lo traigo para estar midiendo las cosas y ver si va a entrar o no. Pero normalmente siempre, incluso cuando vas a comprar pisos, vienen las medidas. Pero siempre lo traigo por cualquier cosa. Entonces, cuando hago una remodelación, vengo y miro, pues, lo que voy a comprar. Y les comento, por ejemplo, la marca Glacier Bay tiene garantía de por vida. Eso está muy, muy padre. Y la verdad es que te da como un alivio porque a veces uno compra cosas y empiezan a oxidar. Le empieza a caer muchísimo moho. Sobre todo acá en Mérida, Yucatán, que hay muchísima humedad. Esta marca nos ayuda muchísimo para este tipo de clima. Y, pues, en cualquier otro estado también encuentras la misma marca. Les recuerdo que esta marca está únicamente en Home Depot. Pero yo cuando hago remodelaciones siempre trato como de incluirlo y les hablo como de los beneficios. Porque cuando hago una remodelación, pues, me quedo yo tranquilo también. Pues, como que en un año o dos no me van a estar diciendo, oye, Jorge, todo lo que me pusiste, pues, se oxidó. ¿Sabes? Entonces, se me hace como una muy buena opción. Además de que tiene muchos precios, pues, accesibles también. Y ya tenemos todo lo que teníamos que venir a comprar el día de hoy. Vamos a llevar lo que es este mueble de baño. Que le gustó muchísimo a mi clienta. Y también vamos a llevar esta mezcladora que encontramos, que es de la misma marca. Entonces, vamos a llevar esta mezcladora. Y vamos a llevar este juego de baño también de Glacier Bay. Y, pues, vámonos. Ya vamos a ir a pagar. Vamos, miren. Entonces, ya nos vamos a ir a pagar. Espero les haya gustado muchísimo. También que lo pongan en práctica, como siempre les digo en el canal. Que vengan a ver todo lo que hay aquí a Home Depot. Que no olviden de suscribirse a mi canal, de darle like, compartirlo también. En la caja de descripción te voy a dejar todo. Y también te voy a poner link para que puedas visitar la página de Home Depot. Y puedas ver todos los artículos que tiene la marca Glacier Bay para tu casa. ¡Nos vemos! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!